Bueno pues este video es rápido, es únicamente para mencionarte que sigue vigente el sorteo de la tarjeta de la Google Play. Este video sale a raíz debido a que he estado viendo algunos comentarios de algunos suscriptores que me están preguntando si sigue vigente. Si sigue vigente y bueno pues todo lo que tienes que hacer es comentar por qué te la quieres ganar. No estamos utilizando ningún hashtag ni nada por el estilo, tú simplemente escribes el motivo y con eso estás participando. Y la otra condición pues debes de ser suscriptor, así que si no eres suscriptor de este canal pues que esperas amigo, suscríbete al canal, dale un toque en la campanita para que recibas todas las notificaciones de cada vez que voy subiendo un nuevo video. Así que pues nos vemos en el sorteo, cuídense mucho, hasta pronto, adiós.